vamos a empezar con este caso son tres ejemplos fíjense lo siguiente no todos los ejemplos van a trabajar o van a tratar sobre la recta tangente la recta tangente una función bien vamos a empezar con el primer caso por ejemplo a ver qué es lo que tenemos y vamos a venir acá para ver cómo se resuelve esto no tenemos una función si como ustedes ven acá dice encontrar una constante a que es un número real para que la recta tangente el gráfico de f en x igual a 0 tenga pendiente igual a 2 bien entonces como siempre a veces hablamos en este tipo de casos lo importante cuando tenemos un problema este estilo es tratar de entender en una visión macro de las cosas qué es lo que el problema pregunta fíjense que el problema está preguntando está hablando de la recta tangente al gráfico una función con lo cual si sería útil que nosotros por ejemplo utilicemos la fórmula de recta tangente entonces vamos a venir acá citar la recta tangente a función f en un punto x 0 bien entonces vamos a pensar esto de una manera cómo podríamos pensar esto en términos de una fórmula sin acá varias opciones lo podemos buscar en internet pero por suerte estas son fórmulas dentro de todos sencillas esta es esta nomenclatura que voy a usar a continuación es una forma de escribirlo meramente personal si a ustedes les sirve lo pueden tomar buenísimo si no no se preocupen sería recta tangente como una función si en este caso supongamos tangente si a la función f en un punto x sub 0 entonces esta escritura básicamente resume las tres condiciones que es una recta que están gente a tal función en tal punto si entonces la fórmula que esto va a tener es de una recta común fíjense voy a tener y en este caso voy a tener una pendiente que la pendiente de la recta tangente siempre es la derivada la función derivada evaluada en el punto que nosotros estamos buscando que en este caso es el x 0 y aquí hay un pequeño truco especial la fórmula para que pase especialmente por el punto que nosotros estamos buscando en vez de multiplicar las a secas por x y que esto sea su pendiente simplemente lo que hacemos es multiplicarla por x menos x 0 esto tiene un trasfondo detrás no voy a meter en eso ahora si quieren que quiera déjenme los comentarios y lo vemos en otro vídeo pero básicamente la forma funciona así entonces y a esto le sumamos la imagen en x 0 hago una aclaración con esta fórmula porque básicamente esta fórmula no es la expresión común de una recta sino que es una una expresión similar si en este caso nosotros tenemos la pendiente si tenemos la orden al origen pero no está explícita en la función si entonces un error por ejemplo frecuente es pensar que esta sumatoria si el término independiente es en sí misma la ordenada al origen no es una fórmula que similar es la de una recta pero que su estructura está armada de tal forma de que pasa por el punto que nosotros queremos que pase que comparten la recta y la función y a su vez tiene la pendiente entonces es un poco la idea y entonces en este caso la idea sería todo esto me pide que la pendiente entonces de la fórmula sólo voy a necesitar la pendiente de mi función ok entonces vamos a venir a este lado de decir bueno como de dónde sale nuestra pendiente entonces en la fórmula siempre pensemos que la pendiente es lo que multiplica a la x si a la x como variable que en este caso va a estar señalándolo de este lado va a ser está estrictamente la derivada de la recta tangente entonces por otro lado del dato que nos da el problema si en este caso si la pendiente nos queda la derivada en ese punto solamente es eso el dato sabemos que el punto es cero porque fíjense que se denunció el problema y por otro lado sabemos que la derivada en ese punto cero nos dice que vale dos entonces fíjense ustedes no analizando el problema visitando la fórmula es útil esto porque entendemos el problema en su contexto y por otro lado nos fijamos que no necesitamos resolver toda la ecuación en particular sino que solamente necesitamos una porción que en este caso es la derivada de la función del punto esto simplifica mucho el problema para entender estrictamente qué es lo que necesitamos entonces a fin de cuentas el problema planteado de esta forma con un poco estrategia solamente es resolver esta ecuación bien entonces y de ahí los pasos que necesitamos no observen ustedes vamos a ver qué necesitamos para resolver en este caso la ecuación en primer lugar tendríamos que calcular la función derivada porque no la función en sí nosotros no la tenemos entonces tendríamos que empezar por esa cuenta tenemos la función común no entonces primero empecemos por eso nuestra función hasta ahora va a estar dada por terreno y lo voy a citar f sub x que esto queda como 2 por e a la sub x menos 3 entonces para hacer la derivada de lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a hacer como esto se los recomiendo si lo quieren hacer dejen un parte de su hoja con los cálculos auxiliares y vamos a hacer las cálculos con los cálculos principales y vamos a hacer los cálculos auxiliares del otro lado en este caso vamos a dividir la hoja se acate con mi reglita así que vamos a dividir la hoja en dos bien entonces voy a poner de este lado los cálculos auxiliares bien y vamos a trabajar por separado si vamos a ir aplicando regla por regla para ver qué es lo que necesitamos en cada caso si entonces supónganse vamos a poner acá cuentas auxiliares son todos tips estos que sirven mucho a la hora de que el examen sea prolijo y que ustedes puedan tener una trazabilidad de lo que quieran fíjense que nosotros tenemos la función que es una resta no entonces si es una resta que aplicamos la regla de que si la función es una resta o suma de dos funciones cuando derivamos si es por separado la suma y resta de cada una de las partes bien entonces se voy a hacer f prima de x acá voy a respetar la resta y voy a derivar por separado ambas partes 2 por e a la de x derivado significa si lo estoy poniendo con un paréntesis y el apóstrofe menos la derivada de 3 x bien eso es una acá estoy citando una propiedad bien vamos a ver otra fíjense si mi función por ejemplo es una constante multiplicada por otra función donde acá la constante digo que es un número real cuando la derivada siempre que la derivada esté la constante esté multiplicado mantengo la multiplicación y derivo lo que sigue eso aplica acá tanto para el 2 que multiplica al e a la de x como para el 3 que multiplica a al x verdad entonces esto me va a quedar como f prima de x que voy a tener 2 por e a la de x derivado menos 3 por la derivada de x bien vamos a seguir por acá abajo ahora por ejemplo podríamos meternos con algunas derivadas comunes por ejemplo acá voy a citar un poco la tabla entonces supónganse tengo f y voy a tener la tabla derivadas con f primas entonces fíjense si tengo por ejemplo x a la algo x a la a la n supónganse la derivada es bajar el n multiplicando por x a la n menos 1 bien y lo mismo si en este caso es x a la 1 la derivada va a ser un 1 por x a la 1 menos 1 esto me queda x a la 0 x a la 0 es 1 o sea que simplemente me queda un 1 entonces la derivada me va a quedar como 2 por e a la de x derivado esto todavía no lo derive menos 3 por 1 o sea que en limpio esto me queda 2 por e a la de x derivado menos 3 bien y ahora ya esto va teniendo un color un poco mejor de lo que venimos viendo bien vamos a volver a hacer nuestra vamos a volver acá a tener nuestra regla se lo bueno que ya estoy haciendo esto entre paréntesis para los que estén haciendo tutoriales parecidos estoy usando powerpoint a diferencia de jamboard tiene algunas ventajas que después la voy a comentar en otro vídeo pero nada está bueno y si lo quieren ver está peor a si fíjense en este caso por ejemplo me falta derivar algo más acá tengo por ejemplo y a la x la derivada de a la x simplemente es la misma esto es sea la x y acá estoy citándose directamente la misma derivada de la tabla de siempre se propice que acá y a la de x tiene una particularidad porque qué pasa hay una función compuesta y si o sea yo tengo una función lineal tengo una función lineal que es a la x que está multiplicando si en este caso a nuestra a nuestra cuenta entonces básicamente lo que vamos a tener en cuenta acá es que tenemos que aplicar esa regla si la derivada de la la derivada es en este caso si es a la de x tengo que derivar primero la capa externa que es a la ea lo que tengo que en este caso sería a la de x queda tal cual bien y luego derivar a la x a por x que esto queda simplemente a sí porque es una función constante si o lineal entonces me va a quedar como este prima de x que voy a tener 2 por ea la de x por a menos 3 y si lo entrolijamos un poquito si esto nos va a quedar como 2 a acá simplemente corrí el lugar las constantes no pasa nada y me queda menos 3 bien entonces ahora me va a quedar esta expresión ya limpia y lista y para trabajar bien entonces ahora fíjense ya tengo la derivada entonces vamos a citar lo anterior ya el primer paso ya está listo ahora recordemos donde teníamos nuestros valores y porque justamente ahora la idea cuál es tratar de calcular esto que es que la derivada en 0 vale 2 entonces voy a armarlo como una ecuación si entonces fíjense vengo a este lado y digo en este caso x es el valor de 0 y 2 es lo que va a ir en la igualdad lo voy a reemplazar entonces para ponerlo como paso digamos como segundo paso reemplazo valores de x y f prima de x en mi cuenta así entonces vamos a citarlo verdad a ponerlo aquí arriba entonces tengo 2 por e a la a por 0 por a menos 3 esto es igual a 2 y vamos reemplazando fíjense esto es e a la 0 que a la 0 es 1 si todo número a la 0 excepto el 0 vale 1 si vamos a tener esto que es igual a 2 y hacemos la cuenta 2 por a esto queda 2 a menos 3 que es igual a 2 bien ahora paso el 3 sumando o mejor dicho sumo 3 de los dos lados para sacar ese 3 esto me va a quedar 2 a que es igual a 2 más 3 que es 5 y a me va a quedar 5 medios bien lo que yo les sugeriría esto ya está despejado entre comillas ok vamos a hacer un chequeo rápido si entonces esto les recomiendo que lo hagan desde 0 siempre si fíjense voy a confiar en que mi derivada está ok si para hacer chequear una derivada esto es un poco más complejo porque que hace una integral en general a veces depende depende del tema podemos tardar un poco más o menos de tiempo pero supongamos lo siguiente no esto se los recomiendo aparte como siempre digo en clase y acá no viene mal tampoco chequear los resultados es es un buen síntoma porque ustedes si es decir si ustedes comproban lo que hacen van a ver que se van a ir más tranquilos y van a poder entregar en mejores condiciones y esto para ustedes más que nada entonces fíjense voy a reemplazar no la el valor de a que esto me queda como 2 por 5 medios por e a las 5 medios de x menos 3 bien entonces ahora vamos a laburar con esto vamos a operar un poco con esto con esta expresión que vamos a ver fíjense en este caso 2 con 12 cancela acá y la derivada en x me queda como 5 por e a las 5 medios por x menos 3 yo había partido de la premisa de que la derivada en 0 me iba a dar 2 que es la pendiente de la recta tangente si se voy a volver al procedimiento se voy a volver a reemplazar los valores y que esto era en x y esto es el resultado de la derivada así entonces fíjense me quedan 5 por e a las 5 medios por 0 menos 3 que esto es igual a 2 y esto me queda 5 por e a la 0 menos 3 que es igual a 2 y a la 0 es 1 5 por 1 es 5 y 5 menos 3 me queda 2 entonces ya con esto me quedo tranquilo de que esto está bien hecho en su momento bien vamos a ver un ejemplo parecido si fíjense vamos a ver acá este otro no este es bastante similar no saben ustedes tenemos una función y dice allá el valor de acá para que la recta tangente del gráfico de f en x 0 tenga pendiente igual a 10 casi les diría que el enunciado es igual al anterior con excepto obviamente por las excepto obviamente por el tipo de función verdad pero en este caso lo que vamos a ver es que nada obviamente la función mirándola un poco de reojo vemos que es un poquito más compleja así de la derivada puede no ser tan fácil pero esencialmente el planteo es 90% igual entonces voy a citar las mismas fórmulas que usamos anteriormente si fíjense tenemos la recta tangente y de la recta tangente sólo voy a necesitar la pendiente el mismo planteo misma fórmula todo entonces vamos a adaptar lo que necesitamos a nuestro problema actual entonces por ejemplo en este caso en qué punto me pide la de la pendiente en el 0 si me dice fíjense que la derivada en este caso me queda con x 0 igual a 0 entonces vamos a proceder a ponerlo en este caso x 0 es 0 y sabemos que la derivada en 0 va a valer 10 entonces el hecho de que ahora la derivada en 0 haga 10 es la ecuación que tenemos que resolver muy importante esto para que se entienda el que la cuestión entonces los pasos son exactamente los mismos y vamos a encontrar primero la derivada de la función vamos a citar acá fíjense f sub x que esto me queda voy a volver a ponerlo en limpio ea la x al cuadrado más camas 4 todo esto por x y fíjense en este caso para hacer la derivada es probable que nosotros tengamos que usar la regla cadena por supuesto no porque a ustedes lo siguiente ea la x yo voy a pensarlo de esta forma tengo dos funciones no ea la x y supóngase que tengo otra función que le llamo h sería lo que está en la potencia si en el exponente x al cuadrado más camas 4 por x lo que vemos acá es que f es una compuesta con otras y en este caso f sub x me va a quedar como g compuesta con h de x o sea otra forma de decirlo es que g dentro tiene h de x bien esto es una forma de verlo el problema si ya le digo yo lo estoy haciendo analizado detalladamente para que se entienda pero no hace falta que ustedes lo detallen en todos los pasos así de esta manera si lo hace tiene hacer mejor pero digamos no es tan necesario ir al punto entonces ahora cuando hacen la derivada es aplicar la regla de la cadena si vamos a citarla en este caso acá entonces vamos a tener que esto me queda como regla de la cadena verdad entonces vamos a tener por ejemplo para f prima si vamos a tener g prima compuesta de h de x primero la derivada de g con h de x sin tocarlo y luego la derivada de h bien en este caso fíjense g prima es la misma derivada que hicimos antes que sea la x que en este caso sigue siendo la x pero ahora cuando lo hacemos con h de x si esto nos queda como e a la todo lo mismo no x al cuadrado más camas 4 todo esto por él y por separado h prima de x fíjense por suerte es un polinomio pero no son fáciles por suerte dos accesibles para poder llevar voy a aplicar la misma regla que hice al principio x al cuadrado bajo el 2 por x a la 1 más x a la 1 la derivada de esto es 1 por la constante que me queda camas 4 entonces ahora cuando hago todo junto f prima de x me va a quedar como a la x al cuadrado más camas 4 por x todo esto por si así que vamos a respetar acá el corchete 2x más acá en este caso más 4 bien y ya tenemos gran parte de nuestro problema solucionado para que no se asusten a veces las fórmulas pueden ser largas pueden ser un poco laboriosas pero generalmente ser algunas novedades al final del camino sea nunca un ejercicio por más complicado que es que pueda parecer la idea del ejercicio no es justamente que ustedes se manten haciendo cálculos sino todo lo contrario que vayan que en un concepto simple lo que un par de cuentas siempre ustedes puedan resolver y expresar un concepto bien y entonces no es justamente la idea del parcial que apuntar a estos entonces cuando vaya a resolver esto con los valores que corresponde muy probablemente no sea una cuenta demasiado compleja si esto por suerte entonces voy a reemplazar los valores venimos acá y lo que hago es reemplazo valores bien fíjense en este caso vamos a reemplazar los valores que corresponden entonces venimos acá y esto me va a quedar esto es x si esto es lo que va del otro lado del x que es el f en 0 entonces voy a tener e a la 0 al cuadrado más k más 4 por 0 si todo esto por 2 por 0 más k más 4 todo esto dijimos que es igual a 10 bien fíjense aquí arriba tenemos 0 más 0 o sea que esto queda y a la 0 a secas ok 2 por 0 es 0 más k más 4 que todo esto es igual a 10 y a la 0 es 1 y acá voy a tener 0 más cada que es k más 4 me queda como k más 4 y en este caso me queda como k más 4 que es igual a 10 lo que voy a hacer es restar 4 de ambos lados para sacarlo y sacarlo de la ecuación entonces en este caso me va a quedar fíjense todo esto y acá me queda k es igual a 6 bien esto para que sea importante que ustedes lo vean ok entonces en este caso si vamos a ver cómo nos queda la ecuación fíjense vamos a tener la derivada con el nuevo cambio me queda e a la x al cuadrado k más 4 que es 6 más 4 que es 10 más 10 x y todo esto por 2 x más k más 4 que es 6 más 4 que es 10 por 2 x más 10 entonces esta sería la derivada entonces ahora voy a chequear si vengo acá de este lado chequeo vamos a hacer lo mismo que antes chequeo entonces ahora me voy a fijar a ver cómo me queda esto fíjense voy a volver a calcular la cuenta esto me queda f prima en 0 se en plazo esto me queda a la 0 al cuadrado más 10 por 0 todo esto por 2 por 0 más 10 bien fíjense esto me queda a la 0 a secas acá me queda como 0 más 10 e a la 0 es 1 si 0 más 10 es 10 y finalmente me queda 10 entonces con eso chequeo que esto está ok bien fíjense el último caso acaso un poco distinta la ecuación por lo que pide el problema porque en este caso pregunta no hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de efe que es tal en el punto abscisa x 0 igual a 4 o sea en este caso lo que está preguntando específicamente es cómo es la ecuación completa de la recta tangente entonces probablemente necesitemos más cálculos vamos a ver aparte de calcular supongamos como hicimos hasta ahora el tema de la derivada de la función para que vamos a tener calcular la imagen de la función en el punto para cuentas más fíjense que a diferencia de antes no tenemos incógnitas pero bueno eso lo que vamos a ir viendo entonces primero identificar el x 0 si ya nos lo dan sabemos que es 4 así que este elemento ya lo tenemos bien después como un segundo punto tenemos la imagen de efe en x 0 que si x 0 vale 4 simplemente es red es calcular cuánto vale efe en 4 acá la cuenta por suerte fácil porque tenemos que reemplazar en la función ya la función la tenemos completa sin incógnita sin nada entonces vamos a tener logaritmo natural de 3 por 4 al cuadrado menos 9 por 4 menos 11 bien vamos a dar la cuenta esto me queda logaritmo natural de 3 por 4 16 menos 9 por 4 36 menos 11 si vamos a acá me valer de mi calculadora pero ustedes vean la cuenta derecha así vamos a tener 3 por 16 bien en este caso tenemos 48 menos 36 que es 12 menos 11 que es 1 verdad fíjense en este caso le sumó 5 verdad y lo que me queda en la imagen en 4 que vale 5 vamos a hacer una pequeña corrección acá esto sería la imagen en 4 pues fíjense acá hice la cuenta por separado pero vamos a ver los pasos verdad tengo que calcular la derivada si tengo que acabar la derivada de efe entonces en este caso fíjense a lo que tengo que prestarle atención y bueno primero tengo el logaritmo de toda esta expresión compuesta más el 5 entonces cuando vaya a ser la derivada si es una suma tengo que respetar la operación suma en ambas partes es decir hacer la suma por ejemplo el logaritmo compuesto con el polinomio más 5 fíjense que la derivada de 5 en este caso vale 0 y la área de logaritmo la tengo que hacer compuesta digamos como lo que hay la derivada del logaritmo que es 1 sobre lo que tengo adentro que en este caso es 1 sobre 3 x al cuadrado en los 9 x menos 11 estoy aplicando la regla de la cadena y luego la derivada de la parte de adentro del polinomio que en este caso es esto verdad 3 por 2 x a la 1 menos 9 por 1 por x a la 0 que va a ser 1 más 0 en limpio esto queda 3 por 2 que 6 queda 6 x menos 9 se dividió esto entonces la derivada completa de la expresión me va a quedar como esa cuenta bien lo voy a tener luego es que tengo que acuerda específicamente la derivada en 4 que esto me queda en la derivada en 4 me va a quedar directamente tengo que reemplazar por 4 verdad 6 por 4 menos 9 y abajo 3 por 4 cuadrado menos 9 por 4 menos 11 esta parte es más mecánica pues simplemente se trata de reemplazar los puntos que corresponden acá haciendo la cuenta esto queda como 15 verdad entonces al momento de reemplazar las cuentas si lo que voy a hacer ahora es reemplazar cuánto nos queda cada parte por separado verdad entonces fíjense en este sentido como nos va a quedar nuestra ecuación vamos a tener acá esto que queda como 5 verdad 15 que es la derivada x menos x 0 que es 4 entonces x menos 4 y la margen de la función que queda 5 entonces vamos a tener todo esto más 5 fíjense que esto queda 15x 15 por x 4 por 15 que es menos 60 menos 65 es menos 55 y así queda efectivamente la recta tangente lo pueden chequear con los links de el parecer que tengo abajo también esto es un poco más difícil chequearlo de por sí pero se puede hacer de todas